Pero este más para allá. Bueno, José Luis Sepúlveda, este club deportivo Pedroñeras no deja de sorprenderme. Hay que ver la casta, por no decir otra cosa, que le echa a este equipo en cada partido y ante los grandes se crece. Bueno, está claro que llevamos toda la temporada con este nivel de actitud, de ganas. Y un equipo humilde, si no tiene esto, no somos nadie. Entonces es la base de este equipo y lo estamos haciendo toda la temporada. Trabajo, sacrificio, humildad y ahí están los resultados. Y hoy, pues igual que otro partido, lo que pasa es que hoy hemos acertado de las tres o cuatro ocasiones que hemos tenido y luego hemos defendido extraordinariamente bien. Ellos han tenido una ocasión o dos en todo el partido y bueno, un gran trabajo y creo que ha sido merecido la victoria. El equipo almanseño se jugaba hoy la vida prácticamente. Afortunadamente en el GIN se ha dado un resultado que todavía mantiene un poquito de esperanza para el Almanza. Pero la verdad es que durante todo el partido, sobre todo el primer tiempo, el que parecía que se jugaba la vida era el equipo de casa, el equipo de Pedroñeras. Nosotros llevamos una mala racha en casa y lo hemos hablado antes de salir, que queríamos darle una alegría a nuestra afición, por nosotros mismos, y que sabíamos que si no salíamos fuerte con este equipo nos iban a ganar bien. Entonces el equipo ha salido bien desde el principio, con buena actitud, y sabíamos que si hacíamos las cosas bien teníamos posibilidades. Sabíamos que se juega y que se está jugando mucho la Almanza, pero hemos salido muy bien, muy bien, y hasta el final hemos luchado, hasta el último segundo. En la segunda mitad, después del esfuerzo físico que se había hecho en la primera parte, había que intentar mantener ese resultado. Y el Almanza os ha buscado, sobre todo cuando ha salido Iker Torre, balones aéreos, buscándolo, habéis estado fenomenales, le habéis defendido muy bien, no habéis dejado las segundas opciones, ¿no? Claro, el desgaste físico se iba a notar, sobre todo en los últimos 20 o 25 minutos, y sabíamos que si salía Iker iban a jugar en largo, buscándolo, y entonces nos hemos echado unos metros más atrás, para que no hubiese muchos espacios, y en las segundas jugadas, porque sabíamos que Iker las iba a tocar, estuviésemos muy atentos, y así lo hemos hecho. Las ha tocado, pero hemos estado muy bien a las ayudas, y el equipo se ha defendido muy bien. Hemos sabido leer bien el partido, sabíamos que sin Iker era de alguna forma, y con Iker iba a ser otra. ¿Esperabas un poquito más de la Almanza, o bueno, tu equipo es que ha estado muy bien? Yo de la Almanza, es un gran equipo, con muy buenos futbolistas, trabajando muy bien, lo que pasa es que se ha encontrado un Pedro Ñeraz que lo ha hecho muy bien hoy, que hemos estado encima del rival, hemos tenido opciones de hacer el segundo, y a balón parado hemos estado muy bien, sabíamos que su altura es más que la nuestra, y hemos defendido fenomenal, entonces yo la Almanza no me ha sorprendido en el sentido de que es un gran equipo, y que ha intentado por todos los medios de ganarnos. Un Pedro Ñeraz que hoy ha defendido bien, pero que lo lleva haciendo, y ha jugado bien, pero lo lleva haciendo toda la temporada, porque ya lo volvimos catalogando como el verdadero equipo revelación del grupo 18, cuando a falta de un montón de jornadas el equipo está salvado, está tranquilo, está en una zona tranquila, en una zona cómoda, incluso no en puntos, pero sí en puestos cerquita de los play-offs. Bueno, los play-offs son palabras mayores, para nosotros eso no existe, lo que está claro es que un equipo humilde cuando empieza una temporada, si no defiendes y trabajas bien, y tienes cosas arriba que tenemos, y no haces muy bien las cosas, seguramente no estaríamos en esta posición, lo que pasa es que ha ido avanzando la temporada, el equipo ha ido a más, creo que la segunda vuelta la estamos haciendo muy bien, aparte de los resultados, y el equipo ha cogido mucha confianza, y se lo cree, y se lo cree que si sale bien y haces bien las cosas podemos ganar cualquiera. Es difícil, es difícil abrir la lata, podríamos decir, aquí en este municipal de Pedro Ñeras, y de eso tiene que sacar rendimiento el equipo. Está clarísimo, aunque vuelvo a repetir, no hemos estado acertados en algunas fases de la temporada en casa por los resultados que hemos, por ocasiones hemos hecho más, pero insisto, el equipo es la base de trabajo, de actitud, y como yo siempre he dicho, y al principio de temporada, me gustaría competir en tercera división con este equipo, y hemos competido, y estamos compitiendo, y esperemos que hasta el final. Gracias, si habéis competido bien, que hace tiempo os salvasteis, y que hoy, bueno, pues estáis incluso luchando para ser sextos. En el partido, hoy muy bien han empezado Pichi y Pedro, jugando francamente bien, pero para mí la clave ha sido, primero, Charco y Moya, que han estado fenomenal, que han anulado Iñaki y a José Carlos de la Almanza, y luego, en la segunda mitad, bueno, espectacular, Neme, Rubén, Dani, y sobre todo Juan Carcamil, bueno, este chaval no para de sorprenderme. Sí, yo creo que, como te he dicho anteriormente, el equipo a nivel individual ha ido mejorando los jugadores, se lo han ido creyendo de que pueden mejorar, y que podemos hacer las cosas mucho mejor, y hemos estado sensacional, sin hacer casi faltas, anticipación, no nos han rematado casi nunca, y eso es la concentración que hay del equipo a nivel defensivo. Que no se hayan hecho ocasiones, tiene un mérito tremendo, ¿no?, con este equipo que había enfrente, qué mejor manera que celebrar la renovación con esta victoria, ¿no? Me dice Julia, al terminar, dice, entrenador nuevo, victoria, el portero, ¿no? Bueno, pues sí, muy contento por la renovación, y bueno, y sobre todo por la victoria. Muchas gracias. Venga, a vosotros. Gracias. ¿Os fastidiaba el plano o algo? Vale, vale. ¿Vale? Bueno, Mario Simón, se escapa otro partido, se escapa una nueva final, afortunadamente tenemos opciones, creo yo, cada vez menos, pero quedan opciones, porque el Talavera no ha conseguido ganar, pero una vez más el equipo, contra un equipo, pues, un equipo modesto, contra un equipo que, en principio, el Almanza debe de ganar, pero no lo ha conseguido. ¿Ya ha perdido el partido? Sí, como dices, eso lo dice el resultado, creo que no hemos hecho méritos para más, y bueno, pues una jornada menos, un punto más de distancia, así que es verdad que sigue siendo un partido, pero está claro que cada vez quedan menos partidos y es más complicado. El equipo almanseño en el primer tiempo, durante todo el partido, pero quizá en el primer tiempo, no sé si ha abusado un poquito de esos balones largos, no se ha jugado por abajo, no se ha intentado triangular, buscando el pase en corto, lo que no tiene acostumbrado a ser el Almanza cuando consigue hacerlo, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que eso ha sido más, en la segunda parte hemos sido un poco más directos, porque en la primera hemos intentado y nos hemos conseguido conectar y trenzar nuestro juego. La segunda parte hemos sacado de Iker, hemos puesto un juego más referencia, a partir de ahí sí que hemos jugado más en largo para intentar ganar esas segundas jugadas y conseguir llegar a la portería de Pedroñeras. Ha salido muy... La semana pasada se decía que la clave está en mantener la intensidad del partido contra Villarrobledo y parece que el Almanza no lo ha conseguido en este partido en Pedroñeras. Pues si sabemos la clave y no lo hemos hecho, pues algo estamos haciendo mal. Está claro que sabíamos que este campo era muy, muy, muy difícil. Los resultados de los equipos de aquí, de arriba, pues así nos decían. Han hecho una gran depurada y sabíamos que no veníamos a un campo donde nos iban a regalar nada. Bueno, supongo que, bueno, conoces a todos los equipos de esta categoría y sabías que este Pedroñeras juega así, ¿no? Un equipo muy intenso que deja jugar muy poquito al equipo rival y eso es lo que os ha hecho en la primera parte, ¿no? En la segunda estaban un poquito más cansados, pero ese juego aéreo que habéis buscado, sobre todo buscando a Iker, no os ha salido bien. Sí, yo creo que el desgaste que han hecho en la primera parte ha sido importante. Sí que es verdad que la segunda yo creo que, bueno, pues con fuego se puso en el partido, con el resultado en contra, pues se ha jugado poco y, bueno, pues lo que hemos jugado yo creo que no hemos estado acertados por ganar esa segunda jugada a partir del juego directo con Iker. Era una alternativa, una alternativa que nosotros pues no he utilizado mucho, pero viendo cómo estaba poniendo el partido y que no éramos capaces de trenzar el juego, pues hemos intentado utilizar, pero tampoco ha salido bien. Hoy Mario Simón lleva otra vez la cara de los enfados, hoy a Mario se le nota enfadado con el equipo. ¿Ha faltado actitud o qué es lo que ha faltado? Bueno, yo no creo que haya faltado actitud, lo que pasa es que sí que es verdad que hacía mucho calor, que, bueno, he dicho antes y creo que ahí queda que nosotros sabíamos cuál era la clave para ganar aquí, no lo hemos hecho, sabíamos qué tecla teníamos que tocar y no lo hemos tocado y por lo tanto, pues tenemos que hacer autocrítica porque si no, al final, pues está claro que cada día es más difícil estar arriba y si los demás fallan, pero nosotros nunca somos capaces de aprovecharlo, pues estaremos fuera. ¿Y qué es lo que ha cambiado de la jornada pasada a esta? Porque la clave estaba clara, el equipo estaba motivado, tenía confianza, ¿por qué sale al terreno de juego y no cumple lo que tiene que cumplir? Bueno, pues es una gran pregunta, ¿o no? Una buena pregunta, eso seguramente es lo que nos preguntamos todos cuando el equipo hace partidos donde no se encuentra o no hace lo que queremos o lo que trabajamos diariamente. He dicho antes que todos tenemos que hacer autocrítica porque cada día es más complicado, sabemos que fuera de casa pues todo el mundo ya se juega muchas cosas y el que no se juega como el caso de las pedroñeras pues también tiene pues otras intenciones y nosotros hemos intentado pues hacerlo, no lo hemos hecho, pues como he dicho antes la verdad es que hacer autocrítica y saber que si no lo hacemos pues va a ser muy difícil entrar. ¿Se escapan las opciones de play-off? Ya hemos dicho que bueno, todavía tenemos una pequeña opción porque el Talavera no ha ganado pero ¿se escapan las opciones de play-off? No, no, ni mucho menos quedando tres partidos y estando a dos puntos con el Talavera ha ganado yo creo que que ahora mismo estamos a bueno, pues a un partido y eso hablamos de esto hoy y la semana que viene podemos estar hablando de otra cosa totalmente distinta yo creo que las opciones de play-off no se van pero sí que es verdad que nosotros también tenemos que encontrar el equipo que queremos demostrarlo semana tras semana y si la demostramos una y dos no pues será más complicado Y jugando prácticamente los mismos ¿por qué? ¿por qué la semana pasada sí y esta semana no? Pues eso le acabo de responder en este caso a tu compañero que esa es la pregunta que nos hacemos todos ¿no? Si la supiera pues está claro que el equipo no hubiera perdido o que el equipo pues no hubiera salido o que hubiera hecho seguramente lo que pretendíamos en este campo Y Mario Simón bueno ya ha dicho que está enfadado pero ¿cómo vas a afrontar estos tres partidos que quedan? Porque vuelven a ser tres finales habrá que empezar por la de Ciudad Real pero hay que esta vez sí que sí que ya no hay más opción que hay que ganar sí o sí Eso llevamos diciendo ya dos o tres semanas la final era hoy la hemos perdido el fútbol nos da otra oportunidad pues veremos si queremos aprovecharla pero la final era hoy la final no es la semana que viene la final era hoy la tenemos que haber aprovechado no lo hemos hecho Tarabera no ha ganado nos ha dado otra oportunidad pero esto cada día es más difícil menos puntos menos partidos más presión más obligación ¿Enfadado con el equipo? ¿Enfadado con alguien? ¿Enfadado con algo? No, seguramente conmigo porque a lo mejor no hemos sabido como he dicho antes dar con lo que necesitaba el partido he dicho antes que cada uno tiene que hacer autocrítica y yo soy el primero Pues Mario, muchas gracias y a ver si enderezamos esto Muchas gracias